La gente dice, mira, este tipo habla todo el tiempo a la familia, a la familia, a los chicos, ¿por qué no te casás? ¿Por qué no estés en familia? Pues no, ¿eh? Pues no, ¿eh? No, no, es buenísimo. Tomate, ¿no? Quieres que te diga algo, te pones a la mano de buenísimo, no esperaba este final. Estuvo extraordinario. Porque es verdad, ¿de qué lugar hablo? Quiere decir, hablo del lugar seguramente que uno todavía no puede ser ejemplo. No, digo que te va a pasar como... Sí, sí, pero entonces se cura ahora todo el día a la familia, pero no se casan. Y bueno, eso digo, quizá termine de cura. ¿No? Y ahora el pájaro canta hasta morir. Que ese era el canal de la palomita.